Hola, bienvenido nuevamente a Visión Solidaria. En el día de hoy vamos a tener un programa muy atípico. Vamos a estar con Laura, la gran enamorada de Carrelito. Laura, bienvenida. Muchas gracias, don José, pero bienvenido usted. Usted va a ser el entrevistador. Para que vea pues lo que les decía. Visión Solidaria Don José, pues ya que estamos hablando de Navidad y usted ha tenido tanta experiencia en tantas Navidades que usted ha pasado, quiero preguntarle para usted qué significa la Navidad. Bueno, Laurita, de esta manera sí que orgullo es de haber tenido tantas Navidades porque realmente las he disfrutado todas, ¿cierto? Para mí la Navidad tiene como algo mágico, tiene ese espíritu de solidaridad, de que la gente es mucho más amable con el vecino, la gente se encuentra. Y recuerdo mucho, por ejemplo, las natillas, todo lo que hacían los vecinos, que por los solares se pasaban la natilla, se pasaban la rellena, que inclusive era muy de costumbre también la morcilla dentro de la Navidad, las empanadas. Y ese ambiente fraterno, esa fraternidad, esa amabilidad entre los vecinos hace que ese ambiente de Navidad sea realmente lo que Dios ha querido con nosotros al venir a la tierra. Recordemos que vamos a celebrar. Don José, y qué pena, y los villancicos, ¿antes no escuchaban villancicos o qué clase de villancicos escuchaban ustedes? ¿Cómo así que villancicos? Es una maravilla, Laura. Por ejemplo, recuerdo mucho El Niño y el Carpintero, todas estas canciones tan lindas que también cantaba Consuelo Tobón y los villancicos, especialmente los de los coros de Venezuela, de Venezuela venían muchos coros muy hermosos, lógicamente Colombia tenía también. En estos momentos hay mucha gente que también está cantando villancicos. Imagínense, don José, que Coingre tiene un coro. ¿Cómo así? En estos momentos se están preparando también con los villancicos. Lo invito a que veamos la nota. Alegres de corazón, denos de esperanza, venimos a estar en él para ver a Jesús. El proyecto del coro de Coingre, debido a que en Granada siempre hemos necesitado de actividades con los niños, se llegó a la necesidad de que Coingre tuviera un grupo, porque acá en Granada la parte del canto gusta mucho, entonces está haciendo el proceso hace tres años. Es un trabajo muy bonito porque hemos estado en varios eventos a nivel de las sedes, de las cooperativas, a nivel del departamento. Las niñas se sienten pues muy felices porque les damos la oportunidad de que le vean su gran talento. Yo estoy en coro hace cuatro o cinco años y me gusta estar aquí porque me siento libre y así me expreso. Nosotros aprendemos en el coro a colocar la voz, muchas canciones y cosas nuevas. En el coro aprendemos a cantar, a entonar bien la voz, a colocar y lo que más me gusta es por ejemplo cuando vamos a cantar a otras partes o vamos a presentar algo. Yo le recalco mucho a los niños la parte de la voz, la colocación, porque cuando se trabaja en coro la voz debe haber un balance que ninguna voz sobresalga cuando no están haciendo un solito. De hecho los ejercicios que se hacen es de pura colocación de la voz para que se sienta el balance en el grupo. Bueno, el coro y la música de todas formas vuelven a las personas más sensibles, más humanas, más solidarias porque estamos también en una cooperativa. Entonces hay una gran solidaridad entre ellos. Vamos haciendo todo un trabajo en equipo. La música y el canto, como se dice, eleva el espíritu. Ellos se sienten más espirituales, más buena gente, más buenas personas y más solidarios con sus compañeritos. Pues a mí me parece que la amistad entre nosotros o así estar en grupo me parece bien, que estamos en buena relación. Ayudamos a las que no se saben tanto las canciones, en la técnica. Acá desde que yo llegué conocí a mucha gente que yo nunca había conocido. También acá aprendemos muchos valores. Acá uno puede aprender demasiadas cosas. Actualmente estamos preparándonos para la Navidad porque en Granada la Navidad se vive con bastante fuerza. Estamos trabajando villancicos y gracias a las cooperativas y a Coingra, que es la que está liderando el proceso con el apoyo de las cooperativas con Granada y Creafán. La Navidad en Granada se vive muy hermosa y los niños son el centro porque tomas una Navidad sin villancicos. No es Navidad, ¿cierto? En esta época estamos cantando muchos villancicos, también cantamos música colombiana, cantamos la novena en la iglesia. Me siento muy orgullosa porque este es mi municipio. Yo me siento como sobresalida en las cosas y quiero representar bien a Granada. Yo invito a todos los niños o niñas que están en coro que entren porque eso los enseña a expresar y a sentirse libres. Yo de parte de la cooperativa de Coingra quiero invitar a todos los niños a que se motiven a ahorrar y pues a que también se metan en coro. Los ángeles del cielo bailan de contentos que sepan un cuento entero que Dios llegó. Bueno, o sea, aprovechando este ambiente campestre y que estamos en Navidad, yo me acuerdo que mi papá me hablaba mucho de que anteriormente hacían los pesebres con musgo. Sí, exactamente, Laura. De todas maneras, no teníamos una conciencia ecológica, ¿cierto? No nos dábamos cuenta que ir por musgo a las partes frías del municipio era acabar con una fábrica de agua, ¿cierto? Cuando no había esa cultura y nosotros nos íbamos a ir a por montones de muchachos a recoger musgo. Eso era un programazo, ¿cierto? Se ponía a secar y luego ese olor a musgo es delicioso y se armaba el pesebre. Ya teníamos algo armado y organizado con cajas, con lo que fuera, con carreteritas, con animalitos. Y era algo muy raro porque es que, ¿cómo es que había, por ejemplo, un marranito más grande que la iglesia, ¿cierto? Era la intemporalidad también. Los jugueticos de los niños. Los jugueticos, pues es que estamos revolviendo un burro, una mula con un cohete. Estamos haciéndolo con, como aparecía una bolqueta, normalmente sin las llantas de adelante, ahí en un pesebre que hace dos mil años, ¿cierto? Que se está rememorando la imagen de eso, ¿cierto? Imagínese, don José, que la cooperativa Cobranada está concientizándose ambientalmente y ha decidido hacer pesebres ecológicos. Veamos cómo los hicieron. No, excelente, excelente. Con esta campaña, en cada una de las oficinas, se buscó la integración de los empleados y así mismo, con material reciclable, poder lograr algo que contribuiera al cuidado del medio ambiente y a la vez a la unión de un equipo de trabajo en cada oficina. Con esta campaña, en cada una de las oficinas donde se realizaron los pesebres, el equipo de trabajo se integró y adicional a eso, contribuyeron con el cuidado del medio ambiente, trabajando con diferente material reciclable. Don José, pues ahora uno ve que todas las lucecitas con las que decoran las casas son LED, pero anteriormente yo me acuerdo que había unas luces que eran como unas estrellitas y uno pisaba eso y quería morirse. No, y si uno llegaba y de pronto se le fundía un bombillito, se le fundía todo el circuito. Era un problema muy grande y daba mucho calor. De hecho, era peligroso porque podría incendiarse el mismo pesebre, porque estamos hablando de musgo, ¿cierto? Pero además había una especie de culebritas, ¿cierto? Que daban vueltas con el viento y daba una impresión muy linda de tornacolor, de tornasol, muy lindos. Se me olvidaba también el árbol de Navidad. El árbol de Navidad no era de plástico, no era de caucho. Era una chamisa que en familia se forraba con puras motitas de algodón. Y entonces de ahí, de cada ramita, se colgaron unas bolas que eran muy delicadas. Es una bolita de esa de que había al piso y se volvía pura harina. Pero eran muy lindas también, ¿cierto? De hecho, todavía se ven, pero no mucho. Ahorita con esta cuestión de la tecnología, que también es muy linda, ha cambiado bastante. Pero qué bueno que cambiaron esas instalaciones porque más de uno todavía está cambiando bombillos y no ha podido encontrar cuáles. Y se enredaban mucho. Y hay un problema, que cuando usted la envolvía el año anterior, bien ensayadas y todo, al otro año no servían. ¿Qué había pasado? No se sabía, pero esas instalaciones totalmente acabadas. No se sabía por qué, se cristalizaban. Pero ahorita son mucho más bonitas y mucho más baratas. Don José, en Marimilla la decoración está hermosísima. Lo invito a un corte comercial, pero antes de irnos, veamos la nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!